La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM ha desarrollado el programa Gimnasia Estática. La intención de los ejercicios es crear rutinas para la comunidad universitaria. Algunos de los ejercicios que podemos hacer para fortalecer las piernas es recargados en una pared, haciendo un ángulo de 90 grados con las piernas sin que las rodillas rebasen la punta de sus pies, sostener con la espalda bien pegada a la pared y los brazos al frente, contar entre 10 y 20 segundos, sosteniendo esa posición, levantarnos y realizar este ejercicio 3 veces. Durante la contingencia no te detengas.